Vamos a desarrollar el siguiente binomio al cubo. Tenemos A como primer término y B como segundo término. Son dos términos, por lo tanto eso es un binomio. Un binomio al cubo siempre da como resultado cuatro términos. Hagamos el desarrollo. Es el cubo del primer término, que es A, más el triple del primer término al cuadrado, que es A, por el segundo término, que es B, más el triple del primer término, que es A, por el cuadrado del segundo término, que es B, más el cubo del segundo término, que es B. Vamos a quitar los paréntesis. A al cubo es A cúbica, más tres veces A al cuadrado por B, es 3A cuadrada B, más 3 por A, 3A, por B al cuadrado, 3AB cuadrada, más B al cubo, es B cúbica. Aquí tenemos nuestros cuatro términos. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de A más B al cubo, hubiera sido A menos B al cubo? El desarrollo sería exactamente el mismo, excepto que los signos se alternarían. Nos quedaría más A cúbica, menos 3A cuadrada B, más 3AB cuadrada, menos B cúbica.